La matanza tiene que parar. ¿Quién dijo esto y a quién? Donald Trump, el ex presidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca en noviembre. A Benjamin Netanyahu, a quien vemos a la derecha de la pantalla, en lo que fue su último contacto del mes de julio. Bueno, aseguró el propio Trump, recordemos que fue presidente estadounidense entre 2017 y 2021, que habló con el primer ministro de Israel por última vez, como decíamos, el mes pasado. Y lo instó a terminar la guerra en Gaza, diciéndole esta frase a la que hacíamos mención. La matanza tiene que parar. Bueno, tras una rueda de prensa en su club de golf, enfocada en su rivalidad con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, Trump fue preguntado por Netanyahu y contestó que lo vio por última vez en su mansión de Florida, donde tuvieron una reunión de unas dos horas y media. Esperaba hablar con él, pero no lo he hecho desde entonces, indicó Trump, que pareció corroborar el desmentido de Netanyahu, ante reportes de prensa que afirmaban que ambos conversaron este jueves por teléfono, supuestamente sobre las negociaciones de una tregua en el conflicto en Gaza. No, él sabe lo que hace. Sí lo alentea a terminar con esto. ¿Quieres terminar con esto? Tiene que terminarse rápido. Obtén tu victoria y termínalo. La matanza tiene que parar. Esto detalló sobre el encuentro que mantuvieron el pasado 26 de julio en su mansión de Mar-a-Lago. Lo reiteramos entonces, Trump instó a Netanyahu a cesar con lo que denomina como una matanza en la franja de Gaza por parte del ejército de Israel. Y cabe mencionar también que Trump asegura o promete, por lo menos en caso de ganar las elecciones en noviembre, el 5 de noviembre, frente a la candidata demócrata Kamala Harris, en caso de volver a la Casa Blanca, bueno, prometió finalizar la guerra, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Y en este caso se mantiene, en cierta forma, en la misma línea, ¿no? En estar, o intentar, mejor dicho, frenar los conflictos bélicos a nivel internacional. Recordemos que es prácticamente, si no el único presidente estadounidense que no ha desatado en guerras de manera deliberada, como sí lo han hecho sus antecesores. E incluso, tal vez, en cierta forma, quien lo sucedió, quien le ganó la batalla, en cierta forma, electoral del año 2020. Y quien es todavía el actual presidente Joe Biden, quien también, recordemos, finalmente se bajó de su candidatura.